No va a ganar Dani Re porque voy a por él. Bueno, otro día Auron quizás, pero hoy no. ¡Daniyyyyy! ¡Pedazo, que va a ganar! ¡Va a ganar Dani! ¡Se escapa! ¡Que gana Dani! ¡Es increíble esto, hermano! ¿De verdad? ¿Sois humanos, ratas o qué sois? ¿Quién es? Auro, que engaño a Comanche ya. Auro, que engaño a Comanche. Alguien tiene que ganar. ¡Bótame a Juan! ¡Bótame a Juan! ¡Bótame a Comanche! No, es por muerto ya, Comanche. No, es imposible. ¡Comanche no, eh! ¡Comanche no! ¿Por qué haces? ¡Vamos, Auron! ¡Vamos, vamos! ¡Voy! ¡Voy caminando, cabrón! ¡Yo por aquí! ¡Vamos! ¡Que lo voy a ganar por mí! ¡Esto lo hago yo por mis huevos! ¡Lo gano por mis huevos! ¡No vas a ganar a nadie! ¡Lo gano por mis huevos! ¡Personalmente de que no gane! ¡Yo también! ¡Yo quiero que nadie gane! ¡Tienes mi odio y mi repudio! ¡Quiero que estén una hora completa con estos putos camiones como yo estuve caminando! ¡Trozos de mierda! ¡Especial doce horas en un puto camión! ¡En un autobús de mierda! Estamos en un extensible, pero no lo sabemos. ¡Que el extensible de Rubius y Grefg se vea como una mierda comparado con esto! ¿Ok? A ver, lo de Javi ya parece una broma, eh. ¿Javi sigue andando? Javi sí, sí, Javi. ¡Gana Dani Rebs, eh! ¡Se ha escapado! ¡Cállatelo a la boca! ¡Se ha escapado! ¡Vale, le doy al triángulo y tengo… ¡Ven para acá, Dani Rebs! ¡Está escapado! ¡Vamos a Polera! ¡Está escapado! ¡Está escapado con Manche! ¡Está escapado! ¡No, no, no, no! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Dani, Dani, Dani! ¡No! ¡Auron! ¡Vamos, Dani, 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 Dani! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Volvete, volvete, volvete, Fernándezlo! ¡Vamooos! Van a rar, van a rar, van a rar… ¡Vamooos! ¡No lo creo! ¡Vamooos! ¡Me cago en los huevos, vamos! ¡Eres un tremendo hijo de la gran puta, eh! ¡Me cago en los huevos! Decidiste, claro, que vi que pagar a Dani. Es que Juan es un fin imbécil. ¡Vamooos! ¡Es que no pude, maldito estúpido incompetente! Con el camión eres una mierda, Juan. ¡Bueno, mira quién lo dice! No sirves pa' caminar, pero tampoco pa' conducir. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Y tu mamá se llama Marta! ¡Toma! He llegado dormido, he llegado de ladito. ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Vamooos! Tercer lugar, tío. ¡Dios! Es que en serio, es que no he pasado… Es que en serio, es que en serio, por la ine… Hostia, espérate, Karen, le llevo la autoinistica. Por la idiotez de Juan… Es que ha sido Juan la culpa de todo. ¡Qué hijo de la gran puta, Juan, tío! Mira, prefiero que gane Dani a que ganes tú. Lo siento, Javi, tenía que hacerlo. ¡Madre! ¿Pero qué es Javi? ¿Si Javi va caminando aún? Sí. ¡Que sale un pulso de mierda y todo me… ¡I don't give a fuck, Javi! Jódete. Out3 está bien. Había mucho odio hacia la figura del Pelucas. Tienes que entenderlo. Se lo ha ganado, eh. Día tras día… Ah, no. ¿Qué? ¡Hoy ha pagado por todo, Juan, eh? ¿Qué le has hecho hoy? Tranquilo, que te hacemos otro fin. En esta carrera voy a sacar 25 vídeos. Sigue corriendo, eh. Sigue corriendo. No, 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 no. No, 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 no se asombró. Pelucas, ¿por qué te tienes debajo de mí, amigos? Tío, deja de matar a Javi, por dios. ¡Cállate, pueblo! ¡Cállate! Pero si has dejado de matar a Javi, por dios. ¡Has matado cien veces! Javi, automarche. Dios, qué puto carrera más estresante. Juan, ahora sí, ¿verdad? Lo podrías haber hecho con Dani incompetente. Camionero incompetente. ¡Lo he hecho! ¡Solamente que todo estaba en mis manos! Camionero incompetente. Bueno, está más adelante. ¡Hostia! ¡Javi! Quiero morir de a poquitos. Quiero morirme de la manera más lenta posible. ¡Mierdas! Dejar que llegue un avión, ya. Quiero morirme, pero que me duela. ¿Sabes? O sea, lo que sea igualar. ¡Horrible! Yo mejor bajo y vivo la vida normal. A ver, ¿y si dejáis pasar a los autobuses para que hagáis la camera ya? ¿Has que pase un autobús aunque sea uno? Yo me vuelvo a ir a pensar tranquilo. Ok, ok. Este dolor. Me sirve. Yo ya pasé cuarto, ya, eh. ¡Osté, vamos! Yo acabé tercero. Me voy a hacer un atraco. Joder, qué cochita. Madre… Javi ha retrofriado en el pasado, eh. ¿Qué sabía que había sido el atraco? Javi se vea. Javi… Javi vive en 550, ¿no? Barro una tienda, Javi. ¡A ver, camión incompetente! De verdad, eh. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Charbonfebeta, chico. Que pase el autobús, por favor, que acabe esta carrera ya. ¡Que pase el desgraciado! ¿Qué bebé? No sé, pero… Yo, era yo. Me estaba bebiendo mi Starbucks. Starbucks. Da la polla a tu Starbucks, niñi. Starbucks. Era Starbucks. Buy coffee. Que me suda el huevo. Colombia Coffee for the bus. La vida viene. Que pase un autobús ya, por Dios. Me suda el huevo. Hostia. Hostia. A la vera, 40 minutos de carrera. Es que no me lo creo. 45 minutos. Y la mitad yo la he hecho corriendo. Dios, deja de el autobús ese llegar, por favor, a Paul. Deja de llegar. Deje pasar al autobús para que acabe la carrera, por favor. Ya estaba, eh. Fokus, gracias. Fokus, por favor. Fokus, ¿para qué quieres llegar a esto? No tiene ningún sentido. Aunque no he podido frenar. No me escribí ni idea. El R2 y el R1 sí, ¿eh? También. Se ha resbalao. Ha resbalao tú, ¿sabes? O sea, que ha resbalao tú. Ahí, Juan. ¡Ay, ay, Juan! Te matan. ¡Cochecito truco! Voy a ir a Javi a ver qué está haciendo. Deja de llevar al autobús rojo. Al autobús rojo deja llevarlo. Está abajo, viviendo la vida. Ha acerrizado en Caracaídas, ¿o qué? Sí, sí, está en el jacuzzi. En el jacuzzi. ¡Ande, Paul! Fokus, de verdad. ¿Ya llegas, Paul? Nuevo tiene que… Si nadie le para, sí. O sea… ¡No, espérate! Sí. Ah, no, todavía me faltó un coche. Quería ser yo el camión que pasara. Javi está en el jacuzzi. En esta partida tiré Dani Rev, ¿no? En el camión. Sí, sí, ya he tirado… Esa es esta, pero eso es la de… ¿Ya ha empezado la cuenta atrás o ya no? Ya está, ya ha empezado. Mejor que tres. Se acabó. Qué mierda está pasando, eh. 45 minutos de carrera. Esto ha sido horrible. Y yo he pasado 42 caminando. Yo… Más de la mitad, yo igual. El Javi ha sido de… De récord. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo ha terminado a Javi en un jacuzzi? Se ha tirado para caídas y se ha ido a la ciudad. Ha preferido ser un NPC. No ha aguantado otra mierda. Hola, Juanito. Ha vivido la vida. Ay, mira quién sale en pantalla. Ay, qué señoría. Me queda mejor con el casco. Así no se te ve la cara. Payaso. ¿Salimos o vemos a ver qué mapas hay? Creo que salimos. Este me ha gustado. Voy a mear. Me ha gustado, tío. Me ha gustado. Está chulo, está chulo, está chulo. Qué bueno. Los tanques, los autobuses, al final, han hecho mucho follón. Uf. A ver, modo libre y cambiamos de carrera, ¿no? Modo libre. Mierda, yo me he salido porque chido. M de modo libre, modo libre, modo libre. Moto mami, moto mami. N de ni se te ocurra, eh. Ni se te ocurra ni pensarlo. A de kaka. Eso de ese. Ni se te ocurra ni pensarlo. Qué dolor de huevos. Creo que voy a tener pesadillas. Moto mami, moto mami.